Lady racista humilla a trabajadora por ser prieta Ya llevamos bastantes semanas sin tener una lady Pero este fin de semana se hizo viral un video donde una supuesta modelo Humilla a unos trabajadores solo por ser prietos, como ella los llama No, 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 ni veras por esta vieja que te vienes pinche bacala, pero es una prieta por Dios No es tan rico, o sea esta es la imagen que quieren dar de México al mundo No, 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 perdóname, pero no lo haces La siempre se va a tener que dar un poco para ti Esta vieja me da y me quita de extra No, 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 quita de que me acerques, quita de que me acerques Pero no entiendo las cosas, como aquí hay un pinche picante de gente Pero no me voy a hacer el lugar, pero si no, si no, si me lo hago Hasta el momento no se sabe quien es la protagonista del video Y si este suceso es real o solo es un mal montaje sacado de La Rosa de Guadalupe Pero sin duda tenemos que esperar a que salga un comunicado oficial Y por último, no sean como la lady racista Porque discriminar no es chido, como diría mi buen Luisillo No, 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 no ¡Suscríbete!